Hola, soy José María Doria, director de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. ¿A qué me dedico, aparte de dirigir esto? Mi propósito profundo es descubrir y comprender para luego compartir. ¿Qué ha habido revoluciones a lo largo de la historia? La revolución puede partir, la primera revolución, cuando el ser humano dejó ser nómada y cazador y entró en la huerta y descubrió que la tierra daba cositas y no tenía que correr detrás de la proteína animal porque también había otros complementos estupendos que daba la tierra, la huerta. Aquello determinó mucho. Otra revolución vino con el arado. Se descubrió el arado y de pronto alguien, en vez de poder dar de comer a siete, pues podía dar de comer a mil con un arado. Impresionante, ahí nacieron los imperios, nacieron las religiones axiales. Fue muy importante, una revolución agrícola, importantísima, donde hay hoy una parte importante del planeta que vive del mundo, del campo, del arado, en definitiva. Pero después llegó la ola o la revolución industrial. Y la revolución industrial, qué duda cabe, que liberó a las mujeres del patriarcado, una señorita embarazada, una señora embarazada, podía estar trabajando en una cadena de montaje y ganar tanto como un fornido agricultor que llegaba del campo, y aquello fue importante. Se liberaron a los esclavos, que no estuvo mal, pero también pagamos un precio de polución y de problemática con la trueza enormemente grande. Pero fue un gran avance. Todos tenemos frigorífico en casa. Posteriormente llegó la ola informática. Y qué duda cabe, que estamos en plena ola informática, donde la robótica, los nanorobots que van a circular por nuestro torrente sanguíneo, peleando con las células, los virus, cancerígenas, lo que haga falta, vamos a tener un sistema inmunológico, robótico, los robots se comunican rapidísimo, ya tenemos una visión cuántica y una visión ya tridimensional de las memorias. Pero qué duda cabe que estamos en el amanecer de otra revolución que paralela a la ola informática y paralela a todas las convivencias de las diferentes olas donde la humanidad está repartida, con una tendencia pelín lineal hacia adelante, es la revolución de la conciencia. En este momento, la palabra atención cobra. Los consultores de Mindfulness en el mundo de la empresa hablan del desarrollo de la atención consciente. No dan clases de ventas, habilidades, desarrollos cognitivos. No, no, lo cognitivo está dando paso a enfoques de la atención, nivel de presencia, vivir el ahora y el presente, enfocar mi mirada interior, desplegar valores a través de la autoconsciencia y presencia, la práctica formal de la meditación como dentro del Mindfulness, aunque ya hablaremos de esto. Pues es impresionante. Si esto no es una revolución de la conciencia tan importante como pudo ser la industrial o la informática y que además subyace a todos los niveles porque los integra y los abarca, pues realmente es una manera de ver la evolución del mundo que me ha parecido siempre muy sensata. Ahora es la conciencia lo importante porque lo de fuera, por decirlo así, la tecnología imparable que va a hacer, que finalice el sapiens dentro de cuatro días y que entremos en un homo, ¿cómo le llamo a ese homo? Hace muchos años le llamaba homo amans, homo lucens o lumens, homo de luz o homo de amor, pues pensando un poco en esa dimensión búdica de la luz o esa dimensión crística del amor. Hay veces que los técnicos dicen que será la humanidad aumentada, otros hablan del homo tecnológicus. Bueno, yo creo que es consciente. La supraconsciencia está ahí y hemos llegado a una dimensión de la presencia de todo en todo. Un holismo consciente ya, supraconsciente, no el holismo del niño, que todo mente participativa de todo, sino el que ha pasado por la tituradora de la individualidad, el que ha pasado por la tituradora de la pérdida de la inocencia y de la visión sorprendida de las cosas, el que ha sido colonizado por la ciencia positivista y la razón, y que poco a poco vuelve a casa y vuelve a integrar todo, pero ya desde una supraconsciencia. Y de ese camino es la revolución de la conciencia. Por supuesto que no es extendida y posiblemente el 0,1 de la población, el 0,001, esté despierto. Yo personalmente, como no estoy despierto, pues no puedo reconocer a los despiertos, porque no puedo reconocer a lo que yo no tenga. Si te descuidas, aquí o ahí hay un despierto con una cara muy natural y está viviendo dentro una película que no podemos ni imaginar. Pero puedo decir que sí hay la sensación de que conforme pasa cada año, por lo menos de mi humilde vida, siento que no me cambio ni loco por el que vivía el año pasado, por el que habitaba en este psico-cuerpo el año pasado. Que este año, y solo un año, las comprensiones, la expansión, el desarrollo, el darme cuenta, la capacidad de gestionar las limitaciones de mi naturaleza, y tantas cosas, son preciosas. En consecuencia creo en el evolucionismo, en esta psicología evolutiva de fondo, que hay un mapa de crecimiento y hay una dirección, y esa dirección tiene muchos enfoques, pero fundamentalmente yo creo que tiene que ver no solo con el cultivo integral al que me he referido en la primera parte, sino con una actitud frente a la vida de elegir y crear constantemente nuestro destino. Yo puedo reconocer que muchas noches, por no decir todas las que puedo, y me acuerdo que son muchas, suelo acostarme haciendo una reflexión de lo significativo del día, significativo, una palabra clave, los significados. ¿Qué significa esto para mí? Démonos cuenta que el mundo tecnológico es un mundo muy chato, y el mundo que nos ha colonizado de la razón y de la ciencia es plano, 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 no hay significados, no le importa a nadie los significados. Los significados, ¿qué ha sido significativo para mí en el día de hoy? Me da una dimensión muy profunda de que la vida no solo es resolver los asuntos objetivos de la existencia, sino vivirme desde una realidad subjetiva que tiene significado, que está alineada con el propósito y el sentido de mi vida. Y eso es una delicia. Y por otra parte, también suelo hacer algo que me gusta mucho y es pronunciar el metamodelo del mañana. Pues sentir y dejar intuir que durante la noche coloco mi mente en un lugar en donde, pase o no pase, yo pronuncio. Y esa pronunciación juego a que durante el sueño se orienta en la dirección que elijo, hacia ese gran subconsciente, desde donde un decreto, una palabra del consciente, una mirada voluntariosa al que puede suceder durante la noche, un trabajo profundo, sin que me entere, alguna vez tengo algún sueño lúcido y me entero mientras sueño, pero no se trata de sueños, sino de una orientación más profunda. Y entonces juego a intuir que mañana estará animado, vivificado, por la energía específica que yo he nombrado. Y me encanta al día siguiente comprobar cómo hay un juego entre lo elegido y lo vivido que hace que la vida sea muy rica. Y ya no solamente eso. Insistiré mucho en la meditación porque desde luego forma parte de mi vida hace 40 años y he pasado por muchas etapas de decir esto, esto, sentarme aquí, incluso he hecho mi pasanas de 10 días de silencio, 9 horas diarias de sentada, súper duros. Y no podemos contemplar la meditación desde la perspectiva cuantitativa de qué saco. Ya hablaremos de la meditación en su momento como camino, pero qué duda cabe que ya no es una percepción intuitiva de validez, sino que hoy las neurociencias tienen largos discursos tras monitorizar los cerebros de los meditadores de que pasan cosas muy gordas. Aumenta la capa gris del cerebro. Impresionante. La médgala se reduce en reacciones victimistas de ira y de cólera. Bueno, hay tantos beneficios y tantas transformaciones ante un inocente silencio de no hacer nada. Se imagina que tu madre te ve y dices ¿qué hacéis ahí, así? Y dices pues nada, estamos presentes. Pues quizás no se entiende mucho para mucha gente eso. Y sin embargo eso está cargado de contenido desidentificativo, de observar pensamientos y salir de la esfera del pensamiento y ser algo más que el pensamiento. Y esto es una delicia con ese inocente silencio. Por lo tanto, ¿cómo? Indagando, descubriendo y meditando. No sustituye para mí la práctica cotidiana. No, estoy muy atento constantemente y eso sustituye la práctica formal de la meditación. No, no, yo voy al gimnasio sagrado de la atención y 25 minutos diarios por la mañana es como sí o sí. Y eso cualifica algo mi experiencia subjetiva del día. Algo siento de esto, pero es intuitivo. El Mindfulness ha sido y es uno de los grandes aciertos de este momento de la humanidad. Reconozco que con esa inocente palabra Mindfulness Mindfulness es mente, no es mente llena, es mente llena de presencia, porque ese presente es muy vacuo y es muy directo. El Mindfulness ha sido un acierto que ha empaquetado maravillosamente bien John Kabat-Zinn rescatando las herramientas fundamentales de la atención consciente, de la atención plena, entrenamientos atentos de la atención plena y despojándolos de una cantidad de idealizaciones y de promesas de la New Age que traían muchos ejercicios meditativos precedentes que venían cargados de doctrina. Y por eso las universidades y el mundo racional y cientifista que nos ha liberado de la superstición y aunque hoy nos haya colonizado esa razón y nos haya metido en un mundo todavía bastante cartesiano, por más cuántico que este sea. Pues qué duda cabe que al despojarlo de dogmas, de doctrinas, ideologías y dejarnos ante la herramienta pura desde una perspectiva para un mundo racional pues qué duda cabe que ha conseguido un logro extraordinario porque hay muchísima gente que no está en la onda entre comillas pero que mete un caballo de Troya en su coco y en su vida practicando el Mindfulness que va a tener una revolución tarde o temprano aunque la intención para practicar Mindfulness inicialmente sea pues yo qué sé ganar más dinero tener más poder y cosas así pelín egoicas ¿no? El dinero no es egoico es magnífico pero estoy diciendo en esa medida la medida de todo entonces el Mindfulness tiene algo fantástico porque tiene tres patas fundamentales que han ayudado muchísimo y están ayudando muchísimo a la gente uno la autoobservación entrenándote en el Mindfulness te permite autoobservarte y eso es eso es importantísimo si yo me doy cuenta ahora me doy cuenta o no me doy cuenta si me observo y me doy cuenta que estoy hablando muy rápido posiblemente hablaré más lento pero si no me doy cuenta mis compañeros de juego van a decir que tenemos que repetir esto y que me calme por ejemplo autoobservar es poder observar los procesos internos y desde ahí tomar decisiones es muy importante la segunda pata de banco es la práctica formal de la meditación el Mindfulness te pide que en un momento vayas al gimnasio al gimnasio de la atención consciente y ahí trabajes no los músculos del gimnasio sino la atención consciente al momento presente observando lo que sucede y dejando que fluya todo eso una magnífica práctica y la tercera pata de banco es la atención plena en la vida cotidiana es decir que ese laboratorio que teníamos ahí de trabajo expandido a la vida cotidiana a cortar una cebolla a caminar a conducir a escuchar escuchar desde donde escucho desde donde escucho observar toda esa ese tinglao de la vida cotidiana y convertirlo en algo atento y consciente pues es una revolución y por eso el Mindfulness es un entrenamiento extraordinario y observamos como escuela española de desarrollo transpersonal que cada vez hay más personas que quieren un Mindfulness profundo un Mindfulness transpersonal un Mindfulness que no solo se quede en cuatro herramientas sino que vaya algo más allá es por ello que tenemos hasta un curso de Mindfulness de dos años un inicial de diez meses y otro avanzado porque evidentemente no se queda en un entrenamiento superficial sino que a poco que se va practicando observamos que van saliendo capas y capas de conciencia transparentizadas que dan a la vida un sentido muy profundo y muy concreto ¿verdad? El camino entre la mente y el corazón recuerdo en este momento una poesía que escribí hace muchos años que decía algo así como cuando se derriten las nieves de los fríos picos matemáticos de la mente fluyen hasta los valles del corazón y allí nace la vida el corazón el corazón evidentemente en estos tiempos ya sabemos bien que no es solo una bomba de sangre un músculo se ven neuronas en el corazón 60% de sus células son neuronas y el corazón bien sabemos hay institutos que están monitorizando esto perfectamente que sabe siente responde y toma decisiones independientemente del neocórtex el corazón empieza a ser no solo una metáfora romántica del sentimiento o de mis emociones más profundas el corazón empieza a ser el asiento de algo más profundo de la inteligencia de vida de hecho el otro día leía que los egipcios no le daban ninguno los egipcios constructores de las pirámides de hace 3000 años pues no no le daban ninguna importancia al cerebro de hecho lo sacaban de una forma u otra con líquidos y sin embargo lo que veneraban era el corazón y esa vida o esa inteligencia está más allá de la organicidad pura en fin detrás del corazón hay un misterio muy grande y es sorprendente que Jesucristo un ser posiblemente de vanguardia un ser del futuro una especie de de presencia omnisciente hablaba del sagrado corazón en vez de hablar de la sagrada vesícula o del sagrado hígado mira que el hígado es un pedazo importante sagrado corazón y muchas veces he pensado que quería decir cuál era el camino del corazón cómo se pasaba de ese mundo racional donde todo está ahí al mundo del corazón sin decir no es que estoy en el sentimiento es que mis sentimientos mandan no es que yo si le hago caso a mi cabeza o a mi corazón no 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 ojo no es mi cabeza o mi corazón eso es una metáfora el corazón tal vez es otro camino de otra índole es el camino y no hablo sólo del hemisferio derecho intuitivo es un camino de integración es un camino de amor universal la conciencia crística de la que nos ha hablado tanto Rudolf Steiner y tantos otros pensadores magníficos que han dejado huellas y mapas a la humanidad hablan de una conciencia crística que emerge como una metacualidad y desarrollo del ser humano en donde hay compasión profunda sentido de la cooperación con la humanidad y valores que realmente no son sólo hijos del sentimiento son hijos de la conciencia una conciencia cardíaca una inteligencia cardíaca que lógicamente se puede cultivar en el desarrollo teniéndola en cuenta yo muchas veces pongo hasta la mano en el corazón para escuchar que dice mi corazón y estoy muy atento a las corazonadas los latidos la sensación de que éste pinta un poco más y no es precisamente el reino de mis sentimientos que son tan cambiante como mis emociones o mis pensamientos no divinicemos ni los sentimientos ni los pensamientos pero hay algunas corazonadas que merece la pena estar atentos y percibir y este este órgano amoroso y compasivo y cuando hablo de amor no hablo de ese amor interesado sino de la identidad amor se dice que comenzamos el camino con el amor que tenemos y acabaremos el camino con el amor que somos a ese amor me refiero al que somos y ese camino es la vida el universo está en expansión y nada va hacia atrás como no sean nuestras memorias y procesos en consecuencia aunque aparentemente en el mundo objetivo demos dos pasos adelante y de pronto decimos que ha pasado marcha atrás ha salido elegido no sé quién y eso significa que esto va hacia atrás que se ha estado no es dos pasos adelante y uno hacia atrás y en ese juego yin yang está el gran movimiento de la existencia ya la palabra atajo espiritual es una palabra así fuerte ¿verdad? como que en esto todo tiene su tempo ¿hay un atajo para que una flor se abra? no sé quizá abra abonos a mí me encanta ver en este mundo de la evolución un rosal lleno de lleno de capullos muchos capullitos todos ahí emergiendo y de pronto hay uno que va y se abre pero el de al lado no y se abre y se abre significa pues que entra en otra dimensión de sus potenciales que tenía de flor flor dar aroma flor participar de la belleza posiblemente alguna visita de las abejas y de muchas cosas ¿no? no es la vida que a cada uno le llega su momento como el agua que está mucho rato en el fuego y simplemente en un instante se convierte en vapor justo en el grado de calor número 100 o el fruto que tarda en madurar pero cae de repente ¿y eso qué significa? que tenemos nuestro momento que no hay atajos que cada uno hace lo que sabe lo que quiere no lo que puede lo que quiere porque lo que quieres puedes y en consecuencia a partir de ahí no hay comparación no te compares con el de al lado lo que sabe lo que no sabe lo que llega lo que no llega cada río es independiente cada río es único único e irrepetible y tu río va a llegar al mar como todos en consecuencia los tempos por más que se aceleren creo que hay etapas en las que decimos voy a trabajar intensísimamente sobre mí y otras estamos pues más tranquilos como diciendo lo que hay y otras sin embargo hasta incluso sentimos estoy un pelín estancado últimamente hay tantos procesos en un río hay tantos procesos en una vida que cuando a uno le llega su motivación y su momento encuentra lo que le hace falta llama al atajo no lo sé pero encuentra el que busca encuentra hay etapas de búsqueda y etapas que son distintas aunque siempre el peregrino esté caminando hacia Itaca no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.